Música 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 Vamos coger el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el lingo Nos fuimos fuerte Vamos coger el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el lingo Y esto está como Como pa Como pa Como pa rumbear Pa pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como Como pa Como pa rumbear Va bailando caliente De pali de frente No favorece el sol ¡something! ¡soub! ¡soubela, bajala, y por debajo pasala! ¡Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí! ¡Sigue chiquelo así, que este party no tiene fin! ¡A la casa candela! ¡Canta la suela, Zude esa tela! ¡Siqueme el paso que suena la rumba buena! Que hay mucha nena ¡Mira la escena que! ¡oh! ¡Oh! Mano arriba, la besa en la el... ¡Sigue mandando la mala en el suelo! ¡Ah! Cuando cogen el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. GY controlándome. Cuando cogen el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. Yo, LUNY, LINDO. Esto está como, como va, como pa, como pa' rumbear. Pa' pasarla caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, su, suy ma. Esto está como, como va, como pa' rumbear. Pa' bailar en lo caliente de pali y de frente. MIF AVOR es el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Bailando, así es que me gusta. Cómo la cintura, el ritmo se ajuste. Que me truenen los costas, a soltura. Ese movimiento es una dulzura. No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora dime. Oh, eh, oh. Mano arriba, no la deje. Oh, eh, oh. Saca y mata la mano, desespera. Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando en limón. Debo bailar y esta puerta en la esquina. Y ya y pa' la voz sin así. Todos llegan por el ritmo. No, 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 no. Y ya y pa' estar como, como pa' , como pa' , como pa' . Pa' pasarla caliente con toda mi gente. ¡Síguelo! No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 ma. Y ya y pa' estar como, como pa' , como pa' , como pa' . ¡Síguelo! Pa' bailarlo caliente. No, no, de pal y de freno. ¡Síguelo! No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No lo puedes estar mejor. Su, 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 ma. Ma, 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 ma Zeebo. Ma, ma, ma Zeebo. Ma, ma, ma Zeebo. Da, da, Daddy Yankee, yo. Ma, ma, ma Zeebo. Ma, ma, ma Zeebo. Ma, ma, ma Zeebo. Daddy Yankee, yo, 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 yo. Gracias por ver el video.